Al parecer el choque entre estudiantes y consumidores de sustancias psicoactivas sería el detonante para las autoridades quienes iniciaron un proceso de recuperación hacia el sector del megacolegio en la Comuna 3. La idea es tomarnos este sitio y volver a un sitio donde los niños puedan hacer deporte para que sea una garantía para nosotros la total toma de este sitio ya que como ustedes pueden ver es un sitio donde a veces los habitantes de calle del sector están posesionados de este sector. La maquinaria llegó para realizar la limpieza requerida, escombros, basuras y un sinnúmero de elementos fueron hallados generando así un ambiente de suciedad y violencia. Es la importancia que tenemos, el compromiso que tenemos con nuestros hijos de que ellos estén en un entorno seguro y el entorno seguro es que tengamos alrededor de nuestro colegio un bienestar de ellos, una limpieza. Las fuerzas militares llegaron para generar seguridad ante el alto consumo de drogas ilícitas en los alrededores del centro educativo. Algunas luminarias fueron nuevamente instaladas para recuperar la visibilidad en horas nocturnas. Se han hecho algunas actividades por parte de nuestra Policía Nacional como son patrullajes, como son allanamientos. Hemos intervenido algunas chatarrerías del sector que también generan inseguridad en algunas oportunidades. Luego entonces es un trabajo altamente articulado, liderado por el distrito y que hoy aspiramos dejar este sector acá totalmente limpio para recuperarlo y que lleguen los estudiantes a este sitio a hacer diferentes actividades. Esta jornada de limpieza permitirá el regreso de los estudiantes en óptimas condiciones de seguridad y una sana convivencia entre sus habitantes.